¿Qué es lo que se hace? Debemos reprocharnos y tratar de ver a ver qué cosas dejamos de hacer, principalmente después del gol, y bueno, luchar, seguir, confiar, tener confianza, tener convicción y seguir trabajando en la semana que esto se pueda revertir. Nosotros no solamente estamos representando una institución y estamos representando el Puebla, sino también tenemos una familia por detrás y estamos luchando por todo eso, por la permanencia y por nuestro prestigio. No comparto por ahí tu pregunta, pero te la respondo. Creo que el equipo hoy fue mejor y se nos escapó, se nos escapó faltando tres minutos, lamentablemente. ¡Gracias!